Durante el sexto foro de consulta participativa hacia un Acuerdo Nacional por la Educación, realizado en la Universidad Autónoma del Estado de México, el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que el propósito de los foros es lograr un auténtico derecho a la educación y que no sea considerada un privilegio. Como en las maestras, en los maestros, en los expertos, en la sociedad civil organizada y en la sociedad mexicana, encontramos una profundidad, una sabiduría y una preparación muy enriquecedora que nos llena de orgullo y de inspiración. Por otra parte, los ponentes de diferentes sectores involucrados expresaron en el foro sus demandas para que se invierta en innovación y se pugne por una educación con equidad. Con la participación de 6.350 estudiantes, profesores, investigadores, líderes sindicales y representantes del sector empresarial, el foro recibió 1.713 propuestas sobre la educación básica, media superior y superior. El rector de la UAM, Alfredo Barrera Vaca, indicó que estos foros representan un espacio para convenir y analizar diferentes puntos de vista, así como para acercar a los actores educativos y dar pie a las políticas que fortalezcan la educación. Con información de Gerardo Avendaño, enviado Notimex.